Hola amigos, para contarles que haría un tutorial para nuestros miembros del canal de tortas todo lo que necesitas saber para que una torta te salga rica, pareja y bonita desde los utensilios, las medidas de los moldes, las tazas medidoras todo lo que necesitas para que puedas preparar tus tortas también paso a paso tips y recomendaciones para que hagas un excelente queque y puedas forrarlo con masa elástica la masa elástica es pesada, por eso es que el queque tiene que tener una textura especial para que pueda quedar bien y no se deforme te mostraré cómo hacer nuestros riquísimos cupcakes todos los tips y recomendaciones que tienes que tener para que pueda salirte parejos cómo hacer nuestra masa elástica nuestra masa elástica, no necesitas forrar tu torta con una masa elástica muy gruesa para que se vea bien, lo importante acá es cómo rellenarlo, cómo nivelarlo y cómo untarlo para que te quede totalmente pareja y puedas forrar a la hora de que forres te quede bonita, que parezca una maqueta te enseñaré cómo decorar tu torta para que tengas esa imaginación de poder diseñar tu torta al gusto y modelo de tus clientes también te enseñaré cómo trabajar con el papel de arroz los detalles que tienes que tener para que el papel de arroz te salga bonito y no se te malogre te mostraré cómo decorar las cupcakes y cómo empaquetarlos ahora que estamos en cuarentena amigos, nuestro trabajo tiene que ser limpio e impecable los cupcakes tienen que estar empaquetados y nuestra torta trabajada de la mejor manera guardando todos los protocolos de bioseguridad una vez que ya está lista nuestra linda torta también les mostraré cómo cortar la torta para que pueda encajar perfectamente en las cajitas y que sea más rendidora amigos, no se olviden darle clic en el botón unirse y ver los beneficios que Sheila Eventos y Fiesta les brinda para nuestros miembros de canal gracias, no se olviden suscribirse y regalarnos un me gusta chao